Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos en octubre, aunque no lo parece porque hace mucho calor. Pero bueno, por favor, lluvia, ven ya, nubes, venid a mí porque necesito un clima acorde para lo que quiero leer este mes. Bueno, creo que ya habréis visto el Minotvr y el Book Haul y hoy os vengo a hablar de las lecturas que he hecho en septiembre y también enseñaros unos cuantos libros que he adquirido de segunda mano en el Redread. Y lo siento, es que encuentro chollos y se tienen que venir conmigo. La verdad es que este mes he tenido lecturas cortitas en general, excepto dos novelas. El resto ha sido bastante, son novelas bastante cortitas, pero que he disfrutado muchísimo cada una de ellas. Y la verdad es que estoy teniendo bastante suerte este año en cuanto a lecturas. Estamos ya en octubre y así haciendo un poco el balance, no sé, o estoy eligiendo bastante sobre seguro o no sé, estoy teniendo suerte. Esta lectura la iba a dejar para octubre, pero es que no me podía aguantar y tenía que leerla ya. Y es Gótico de Silvia Moreno García. Habréis visto este vídeo en un montón de sitios, en Booktube, en Bookstagram, en un montón de sitios, porque ha sido yo creo que uno de los lanzamientos más esperados por toda la polémica que hubo con la traducción y demás. Yo no voy a entrar en eso. Y claro, las expectativas estaban muy, muy altas realmente, porque pues eso. La información que teníamos de esta novela, varias personas además, por lo menos de las personas que yo sigo en Twitter, ya lo habían leído en inglés. Entonces las expectativas eran altas y a veces con estas cosas pues pueden jugar en tu contra o puede ir estupendamente. A mí me ha ido estupendamente. La verdad es que empecé la novela, se me bajó un poco el hype al principio. No sé por qué, si era por la forma de escribir la autora, pero no estaba consiguiendo entrar. ¿Sabéis? No sé si os pasa a veces que el estilo es tan fluido que entras solo y cuando no es así estás como muy pendiente de cómo está estructurado. No sé, a mí me pasa. El caso es que pues al principio me costó bastante, sobre todo los dos primeros capítulos. Hubo un capítulo que subrayé unas cuantas palabras porque, bueno... Nelly me comentó, yo ya he leído más libros editados en mexicano o escritos por mexicanos, pero no me había fijado nunca en esto y es que se utiliza mucho, o por lo menos esta autora utiliza mucho la vía. Entonces hay un párrafo que hay, no se exagero, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete habías en un párrafo cortito. Entonces a mí me estaba sacando un poco de quicio, ¿vale? Menos mal que pues por el... más o menos cuando la protagonista llega a su destino es cuando pues yo ya, no sé, conecté más, entré en el ambiente y me ha encantado la novela. Me ha gustado muchísimo la protagonista, cómo está escrita y otro de los personajes, que no voy a hacer spoilers porque esto es un wrap up, ¿vale? Pero me ha gustado muchísimo, muchísimo, cómo se han escrito y todo lo que cuenta. De hecho, Niki, si no has leído Gótico y estás viendo este vídeo, me ha recordado tanto a un relato tuyo que estaba fangirleando al final de la novela de lo que me había gustado la idea y eso, y que la había visto en un relato tuyo de diferente forma, es diferente, pero como que me ha recordado. No sé, me ha gustado mucho, ya os digo. Así que está en mi top de lectura de este año, seguramente no os voy a hacer spoilers. Hace mucho calor y tengo pelos de loca. El siguiente libro que leí no es el que os voy a enseñar porque lo voy a dejar para el último, ¿vale? Después leí Náufragos de Laura Pérez y Pablo Monforte. Bueno, esto es una novela gráfica que nos cuenta la historia de dos protagonistas. Uno está ambientado en la época de los 80 y otro en la época de los 90. Una en Barcelona y otra en Madrid. Y bueno, me ha gustado muchísimo tanto la tinta porque hay una historia que está tintada así, un color así como sepia y otra está en azul para distinguir las dos historias. Y me ha gustado muchísimo las reflexiones de la historia. En algunas cosas me he sentido identificada y aunque estén ambientadas como antes de mi época, pero yo creo que es una historia atemporal y de la que así en general mucha gente se puede sentir identificada. Sobre todo como del paso de la juventud a la adultez, ¿no? Y a la vida que nos tenemos que enfrentar a los retos cotidianos y me ha gustado mucho. Como os conté en el book haul, Crononauta me envió el informe Monteverde de Lola Robles. Es la primera novela, novelet que leo de la autora. No había leído absolutamente nada. Estaba a mis pendientes como una de las escritoras de ciencia ficción españolas que quería leer. Así que cuando me dijeron que sí quería que me enviasen esta novela, pues por supuesto me emocioné mucho. Me ha gustado muchísimo La sociedad que crea. Nos habla de una lingüista que viaja a otro planeta a hacer un estudio sobre la lengua y costumbres de la sociedad que vive en ese planeta. Y me ha recordado muchísimo, muchísimo. No hay la idea en sí, pero no sé, había... No sé, a lo mejor es porque las dos protagonistas eran lingüistas. Puede ser, pero el principio sobre todo pues me venía un aire a la llegada al relato de Ted Chiang. Y era como, bueno, la historia de tu vida, la llegada es la película. Lo único que se me ha hecho corto. O sea, me encantaría leer una novela más amplia de esta historia. Como que pasa un poco por encima de sus protagonistas. Pero claro, es que es una novela corta, es casi un relato largo. Me ha gustado muchísimo como escribe la autora, así que voy a investigar más obras suyas. Y como siempre os digo, Clononauta siempre es un acierto, siempre es bien. Y las ediciones y todo me parecen maravillosas. Así que nada, aquí la tenéis. Después leí en digital el caso Hartun de Soren Space Troop, que estaba en Kindle Unlimited para leer. Es un thriller danés y me lo he pasado pipa. Es verdad que tampoco tiene nada sorprendente si ya has leído thriller, ¿no? Y más o menos. Pero creo que la ambientación está maravillosa. Todas estas historias ambientadas en la zona nórdica a mí es que me maravillan. Es como casa. Y de verdad es como volver a casa. Yo no sé si algún antepasado mío era nórdico o qué, pero no sé. Es una sensación. Lo mejor es que el pueblo donde me he criado es como muy... No sé. Muy frío, angosto y maravilloso. Bueno, el caso es que lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un no parar, no podía dejar de leer. Y me ha gustado mucho, ya os digo. No es la novela de mi vida, pero ha sido una historia muy entretenida para leer. Y además, si por lo que sea no os apetece leer la novela, han hecho una adaptación en Netflix que la han estrenado hace unos días. Yo solo he visto el primer capítulo porque estoy con otra cosa. Pero por lo que he podido ver, creo que es muy buena adaptación. Me ha dado esas vibras. Ya os contaré cuando la termine. Pero muy chula. Y para terminar, la novela del mes, del año y de últimamente en mi vida. También es una novela que habéis visto mucho. Seguramente a lo mejor las personas que estéis viendo este vídeo o hayáis visto otras reseñas, a lo mejor estéis un poco con la ceja que ha dado pensando, ¿será tan bueno? No, porque a veces con estas críticas tan similares hacia una obra, pues a veces no. Hay veces que dicen, pues no es tan bueno. Pues sí, me ha encantado, ¿no? Pero a veces dudas, ¿no? De empezar a leer esta novela en plan, me gustará tanto como al resto. Vale, sí. No sé cómo explicarlo, esta novela. Me gustaría hacer una reseña o hablar más abiertamente. Ya comenté en Instagram y creo que si habéis visto más reseñas, pues seguramente os hayáis encontrado con este consejo de entrar a la novela sin saber absolutamente nada. Creo que es muy acertado lo que es, o sea, ese consejo porque, no sé, se hace... O sea, no solo la historia, o sea, creo que la historia es increíble. La forma de narrarla de la autora es increíble. O sea, tengo la mitad del libro subrayado. Soy súper fan. O sea, ya con haber leído una novela de la autora, soy súper fan. Me siento muy identificada con la manera de narrar de la escritora. He conectado muchísimo, he conectado muchísimo. Y no voy a contar nada aquí, ya os digo, porque creo que es mejor entrar en la novela sin saber nada. Simplemente tenéis que saber qué es... Es que tampoco sé ni en qué género enmarcarlo. Quedaos en thriller y ya está. Quedaos en thriller. Aunque para mí es mucho más que un thriller. Y lo voy a definir como... Que esto además se lo dije a Silver cuando hablamos de la novela, porque ella también la había leído y la había gustado mucho. Para mí es una venganza poética al tratamiento que se le ha dado durante un montón de años a ciertos personajes en la historia de la literatura y el cine. Y ya está. No voy a decir nada más y que la leáis, ¿vale? Ya está. Hola, amiguis. Hola, amiguis. Soy la Laura del futuro, la Laura editora del vídeo. Editando el vídeo... Bueno, antes de editar el vídeo me he acordado que no os hablé de la lectura conjunta del mes de septiembre que hicimos, que fue El hombre hembra de Johanna Rass. Mira que he estado siendo pesada por redes hablando de esta novela y luego grabó el wrap up. Y como la tenía en otra estantería, se me olvidó, se me olvidó completamente. Bueno, solo deciros que para mí era una segunda lectura que yo la he disfrutado muchísimo. Espero que mis compañeras que han ya terminado la lectura en sus guapas de sus canales comenten qué les ha parecido. Por mi parte, eso, deciros que creo que es una novela que necesita una segunda relectura para enterarte bien de todo lo que pasa, pero que una primera lectura para mí resultó muy enriquecedora en el momento en el que la leí. Y como muy necesaria, casi 50 años desde que escribió Johanna Rass esta novela, sigue siendo necesaria de una manera teórica. Y nada, eso, que me ha gustado mucho, como la primera vez que lo leí y que lo sigo recomendando un montón. Es verdad que entrar a esta novela es un poco tener un salto de fe porque creo que Johanna Rass era una escritora poco convencional y a veces un poco liosa, no sé si tiene que ver con la traducción o su manera de escribir, que es un poco caótica, pero a mí me flipa mucho. Como que mezcla muchos conceptos de teoría feminista, pero mezcla mucho con sus pensamientos y con conceptos de ciencia ficción y es como... ¿What? Pero bueno, hasta aquí mi pequeña intervención del futuro. Os dejo con la palabra del pasado. ¡Adiós! Hasta aquí mi grab-up. También os voy a comentar lo que estoy leyendo ahora mismo. Estoy leyendo La casa en el límite de William Hope Hudson. Sí, esta es otra edición de la que os enseñé porque he conseguido otra, ¿vale? Como tiene otro título y no me acordaba del nombre del escritor, pues lo compré pensando que era otra novela. Porque la... o sea, creo que ha tenido como dos traducciones. La casa del fin del mundo, La casa en el fin del mundo y La casa en el límite, pero es la misma. Entonces, esta edición como que es más... o sea, la letra es más grande y la estoy leyendo con esta edición. No creo que varíe mucho. Me está gustando mucho, solo puedo decir eso. Nada, me queda un 25%. Ya hoy lo acabaré. Ya os hablaré. Pero ya no lo incluyo en el grab-up de septiembre. Aunque haya leído casi todo a los últimos días. Decíos que... Me di cuenta que mi hermano tiene una antología de relatos sobre barcos, creo que era. No sé, sé que en la portada había como un barco y era así como cuentos marítimos del autor. Y es una novela que llevo viendo en casa desde que yo era pequeña. Y recuerdo que muchas veces estuve tentada a empezar a leerlo, pero al final, no sé, me echaba para atrás. Pero recuerdo de abrir las solapas y ver el retrato del autor, una foto del autor. Y siempre que lo miraba pensaba, joder, qué guapo este hombre, era guapísimo. Y me he dado cuenta, al buscar información del autor, de ver en el Google y ver la foto, y me he acordado de que era este autor, William Hope Hobson. Guapísimo era este hombre. Bueno, y estoy leyendo también Bosque de Lola y Yatas, que es una de las lecturas que quería leer en este octubre. Solo he leído muy poquitas páginas. He empezado ayer, he leído 30 páginas, pero que comienzo... Tiene buena pinta. Bueno, a ver, y ahora os voy a enseñar brevemente lo que he conseguido en el Rerrid. Vale, he conseguido Otolin y la gata amarilla, un cuento de Chris Riedel. Chris Riedel es un ilustrador que ha trabajado en bastantes obras con el Gaiman, yo es como lo he conocido, y no sé, me pareció precioso y la edición está perfecta. Así que se fue para casa conmigo. Luego esta edición maravillosa que está en catalán, sí, ya tengo dos libros en catalán, a ver si me pongo con ello. El maravilloso país del Snergs. No sé si se dice así. Es la obra que va a inspirar El Hobbit. Es como... está escrito por Verónica Cosantelli, que está basado en el original de Ea White Smith. Ilustraciones de Melissa Castrillón. ¿Y es esta? O sea, ¿habéis visto qué preciosidad? Me parece una auténtica preciosidad de edición. Vale. Después conseguí, por dos euros, dos euros, señores y señoras, El Castillo Ambulante. Nuevo. O sea, la edición de Nocturna nueva. ¿Vale? O sea, no entiendo. Bueno, sí, o sea, iba a decir, no entiendo por qué la gente lleva estos libros. O sea, Chris Riedel, ¿no? A mí, por mí maravilloso. Lleva todos. Después, estos dos libros los he comprado por Mikey, sinceramente. La última noche en Tremor Beach, de Miquel Santiago, que le he escuchado hablar del escritor en varios vídeos. No recordaba exactamente los títulos de los que había hablado. Le he escuchado hablar del escritor, pero no recuerdo cuál había leído, cuál no. Pero, pues vi este y vi aquí que ponía Un compositor que ha perdido la inspiración. Una casa aislada en una playa irlandesa. O sea, una noche de tormenta que puede cambiarlo todo. O sea, para mí. Tiene todo lo que me gusta. Y este otro, que también se lo vi el otro día, es que fue ver el vídeo, ir a la librería y ver el libro. Y fue, pues me lo compro también. Ya que tengo melocotones herados, pues me he comprado Diabolus y Música de Spido Freire. Que la edición tampoco es que me apasione, porque esté verde manzana. Pero por dentro es así. Me gusta más verlo dentro. Vale, y también he comprado este libro que me pareció muy cuqui. Duendes guía de los seres mágicos de España. Y además está, va separado por comunidades, por provincias. Y pues me parece maravilloso tener una recopilación así. Sobre todo para crear historias de seres mágicos aquí en España. Aunque creo que faltan un poquito más. No, ambientar las cosas aquí en España. Así que, no sé, muy bonito. Y para terminar, os voy a enseñar dos libros que compré. Les compré básicamente para hacer fotos. Se me está yendo la luz. Adiós, sol, hasta luego. Menos mal que estoy terminado ya. Este tocho, que ahora voy a intentar hacer una foto y convertirlo en rojo. Porque me gusta más en rojo. Pero es que estos libros así, gigantes, me encantan. Y este... Espero que esto no ofenda a nadie que sea católico, ¿vale? Pero voy a hacer una foto. Y seguramente la foto sea con la cruz así. Porque últimamente he visto una serie en concreto. Que me ha inspirado para hacer unas fotos. Y entonces vi esta portada y pensé... Es perfecta para lo que quiero hacer. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Este mes de octubre tenía pensado hacer unos cuantos vídeos más temáticos. Espero que me dé tiempo a hacerlos. Y por eso, la última semana de septiembre-octubre, la primera de octubre... Pues creo que vais a estar viendo más vídeos. Pero es como algo puntual porque tenía como unos vídeos ya hechos, editados y demás. Y otros como el book haul, el no TBR, el wrap up. Que lo quiero tener como a primeros de mes. Y después ya, si me da tiempo, espero que sí. Tendréis unos vídeos más temáticos, ambientales, otoñales, Halloweenescos y esas cosas. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Un besito. Adiós. Adiós.